Puedo Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor Hola Lucas, sabemos que estás en los retiros, estamos pidiendo al Señor que te vaya muy bien También le estamos dando gracias por haberte tenido a ti Por tener tus 40 años tan bien vividos, por la familia que tienes Por todo esto que el Señor te ha dado, te damos gracias a Él Y a ti te damos la bendición para que siempre sigas siendo así como has sido hasta ahora Yo también te quiero decir que he sido toda la vida muy feliz Te quiero Te seguiré queriendo hasta que me muera Y después en el cielo espero que sea la cita de todos Te amo mucho mi amor En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amén Bueno, salud por Lucas Y es que por tu amor volvía a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Say daddy Feliz cumpleaños corazón Let's go inside Say dad Happy birthday dad Feliz cumpleaños corazón Estás cumpliendo Happy birthday dad Feliz cumpleaños corazón Estás cumpliendo 40 El día 4 No, mom, stop One more time and I'm done We love you so much Happy birthday You're the best dad in the world You don't have a son anymore He doesn't want to say happy birthday to you He's not your son anymore Sebastián Sebastián Happy birthday dad Happy birthday dad I love you so much My life would be so different without you You teach me so many things And I love you so much I love you dad And I like you when we play soccer together Bye Bye daddy Love you Happy birthday Happy birthday Hola Lucas ¿Cómo ha estado? Te mando un abrazo Y muchas felicidades En su cumpleaños Lo estamos pensando mucho Y ya casi nos vemos Un fuerte abrazo Para este 4 de abril Que cumpleaños Gracias Chao Lucas Feliz cumpleaños Un abrazotote grande Te quiero mucho Chao Lucas Te deseamos que la pases muy contento Te mandamos un abrazo muy fuerte Te esperamos pronto por acá Y que la interesamos entonces un Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Luquitas Feliz cumpleaños a ti Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10 Un abrazo Luquitas Feliz cumpleaños Te quiero mucho Muchas bendiciones Y que cumples muchos muchos más Mua Happy birthday to you Happy birthday Luquitas Happy birthday to you Bravo Feliz cumpleaños Bravo Dale Mándale un beso a Luquitas Sofi Un beso Chao Feliz cumpleaños Luquitas Happy birthday tío Lucas Happy birthday Happy birthday From the beach We love you so much We wish you a really Un beso de dólares Un beso de dólares Te quiero muchas veces Que te amo por mi corazón Que te amo por mi corazón Que te amo por mi corazón Te amo por mi corazón Te amo por mi corazón This is a great place Where you can retire Now that you're old He 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 You're so pretty And I love you so much And I can't wait to see you Love you Happy birthday Happy birthday I love you Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estoy con este par de viejos tuyos, que son también muy, muy hermosos con nosotros. Capito, que mi Dios te siga bendiciendo, te mando la bendición y muchas, muchas felicidades. Capito lindo, te envío mi bendición y un saludo para toda tu familia. Capito lindo, me dices para ti, Luquita, hola amigo, no estamos cerca hace mucho, pero yo te sigo sintiendo muy cerca, sabes que te quiero mucho. Y los paren tan arma, no está peladito, todavía está muy joven, la vida te está sonriendo, felicidades y que te permita a Dios mucha salud y abundancia para disfrutar contigo y los tuyos. Felicitaciones y un abrazo. Chao. Chao, Luquita, te quiero mucho. Hola, Luquita, aquí está la familia María Fernández, queríamos felicitar hoy el día de tu cumpleaños, sabemos que está en un vestido muy especial, te queremos mucho y aquí entretenemos la torta, el postre. No, pero... Luquita, super feliz cumpleaños, papacito, tienes una familia hermosa, te queremos mucho y hasta que nos podamos dar aquí todos. Que sufrimos el cumpleaños. Luquita, feliz de los 40, que somos super felices, que sean muchos más y una familia bien linda como la que tienes. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños unidad, cumpleaños feliz. Ok, un feliz cumpleaños para el primo Lucas de los Mejía Álvarez, la mamá Álvarez está ya detrás de la cámara, pero queremos mandarle un abrazo especial y que los cumpla muy felices, que sea una etapa de la vida espectacular. Tanqui, dile a Lucas que un besito, que saludes, que es Happy Verde. Un abrazo especial del primo Tanqui, que los recuerda mucho allá en Fierry y a todos. Ok, un abrazo. Un abrazo, feliz cumpleaños. Como es primo, feliz cumpleaños hermano, que cumpleas mucho más y hasta que nos veamos parte del abrazo en persona. Gracias, gracias, me dio 4, 3, birthday. Happy birthday, Lucas. We love you, bye. Bye. Bueno, Lucas, esto que estoy haciendo en este momentico, créeme que lo hago solamente porque te quiero mucho. Y quiero unirme a este momento tan especial de tu vida, donde vas a cumplir tus 40 años. 40 años llenos de experiencias lindas y de amor para todos. Porque si algo te ha caracterizado, es esa queridura y esa manera como te comportas siempre. Yo creo que eres un orgullo y con toda razón, no solamente de tu papá y tu mamá, sino de tu hermanita, que te ama con todas las fuerzas del alma y Juangui, que ha llegado a ser como un hermano también. Le doy gracias a Dios, no solamente pues, por la vida tuya, por tu papá y tu mamá. Somos nosotras tus hermanitas al arco, deseándote un feliz descuarenta años. Lástima que no estemos allá para disfrutarlo contigo, pero te queremos decir que te amamos, te recordamos y bienvenido al cuarto piso, claro que muchas de nosotros ya estamos en el quinto, quinto, quinto. Y te queremos dar lo mejor, lo mejor eres un papito. Y aquí está, te vamos. Y en tu honor, vinimos a comer japonés para celebrar tus 40 años. Que Dios te bendiga, un besote. ¡Chao! Bueno, viejo tal, yo creo que esta es la vencida, hermano. Bueno, esto es un video de cumpleaños, compadre, tus primeros 40 años. Cuando estábamos en el colegio y escuchamos que Jorge Barón iba a escribir un libro, o escribí un libro de mis primeros 40 años, decíamos, ¡Uff, hermano, está viejo, hermano! Y mira, yo ya pasé por ahí hace dos añitos y tú vas a llegar a esos 40 años, hermano. Dijo, Lucas, voy a tratar de hacer este video de corrido porque es que así es que a mí me fluye la mente. Extrañándolo desde todo punto de vista, compadre, pienso yo que en mis recuerdos viejos eres inmortal. Son muchas las cosas que vivimos. Por intermedio de Natalia te conocí diciendo culicagado. Y gracias a Dios pudimos vivir muchas cosas bonitas. Te voy a mostrar unos ejemplos ahora en el computador. Te lo voy a mostrar de una vez porque después se me olvida, parci. A ver si de pronto te acuerdas de estas pequeñas cositas. Empecemos por esto. Primero, la entrada. ¡Feliz cumpleaños! Padre Lucas, ¿quién puede olvidar la Super 80 Suzuki? 25 de Agosto, Rosario, Yarillides. Todos sabíamos cuando tú salías a visitar a Sandrita porque esa moto era lo más bulloso que existía en ese momento, hermano. La nave, la poderosa, la tercera hueva, podríamos decir, aquí en Colombia. Y acordarme siempre de cuando salías con tu Super Gin, con cinturón de pañoleta ochentera, que no podía faltar, compadre. Eras un innovador, viejo. Esos recuerdos quedan, compadre. Eso no hay nada que hacer con eso. Nuestros momentos de ocio, viejo Lucas, con esta pistola de aire a la cual nos encantaba venir a dispararle a los bombillos. Espera un momento. Hay que apuntar que los bombillos eran robados del colegio Rosario, de todos los pasillos. Nos íbamos por la noche, robábamos unos cuantos y luego el día siguiente podíamos ir a disparar. Seguimos con la toma. Posteriormente descubrimos que le podíamos disparar a estos pequeños bichos. Otra interrupción. Niños, tranquilos. Los diablitos que disparaban estas pistolas, estos rifles, no le hacían daño a las iguanas. Solamente golpeaban su piel y sonaba muy duro, pero no las mataban y no las atravesaban. De esa manera sabíamos que le habíamos pegado la iguana. No voy a entrar a discutir lo que fueron los años viejos, compadre, que fue la última vez que nos hablamos por WhatsApp con Sandra. Este fue el último que hice. Obviamente no con las características y la dotación, dotación con el que hicimos el último allá en Barranca. Pero usted no sabe lo que yo hubiera pagado, compadre, porque al otro lado de ese muñeco estuvieras tú. Esto fue el año pasado y la verdad en todo momento estuviste presente, Lucas, mi hermano. Cuando aprendimos a tirar baloncito de fútbol americano ahí enfrente de tu casa, la verdad Romelio, desde todo punto de vista, porque nunca aprendí a hacer esa huevonada viejo, me imagino que ya habrás aprendido. Entrar a tu habitación y ver estos dos póster que tenías ahí en la pared, escuchar música de Madonna viejo, que era nuestro ídolo de esa época, poder soñar con Marilyn y yo poderle criticar los pies, tú sabes cuál es mi fetiche con los pies, y decirte siempre que Marilyn tenía una uña que no se había cortado y se veía asquerosa. Entonces también te lo traigo de recuerdo. Y más nada por lo pronto. Pero de lo demás, compadre, ¿qué te puedo decir? Las caras, intenté practicarla, no lo pude hacer, pero siempre quise hacer como los búhos, pero es que esa cara es suya, para si yo nunca pude hacer la cara del búho como tú la hiciste. Y lo mismo jamás en la vida podré alcanzar tu cuarta perfecta con los pies del mal. Definitivamente soy un neófito. Lucas, compa, queriéndolo mucho, extrañándolo mucho, espero poderlo visitar algún día, a Sandrita, a los niños, a la niña, hermano, que tengas un cumpleaños feliz, a que hay una persona que te piensa y te recuerda mucho y que te quiere mucho, hermano, muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que ahora que hagas esa pausa y mires hacia atrás de esos 40 años que has vivido, no has tenido sino bendiciones, hermano, y eso solamente se debe a ese cariño y a ese amor que tú profesas por tu familia. Un abrazo, fraternal, cuídese mucho, lo quiero mucho, hablamos. Hola, Lucas. Molina, feliz cumpleaños, un abrazo y que cumplas muchísimos más. Es moro. Bye. Esteban viejito, feliz cumpleaños, muchos éxitos, son buenos los recuerdos que tengo con usted, uno de esos es cuando salíamos de moto y apagábamos las velas por los pies, nos extraña mucho, éxitos y abrazos, feliz 40 años. Órale, Lucas, yo sé que tuve ya mi programa cuando será más niño, más tardío, y que Lucas, Juan Esteban, José Asa y Germán están muy contentos, le dijeron a usted que un gran cumpleaños de la vecindad del 25 de agosto con el chavo del 8, eso, 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 eso. Listo, bien, bien, bien. Chao, Lucas, adiós, feliz cumpleaños. Un momento. ¿En focas? Sí, claqueta. Vende, vende, está grabando. Está grabando. Bueno, Lucas, realmente me siento afortunado de hoy venirme a tomar un café aquí con Juan Esteban porque me da la oportunidad de enviarles saludos después de tanto tiempo que no hemos conversado y no hemos hablado. Hermano, tengo grandes recuerdos, ¿sí? Yo te puedo asegurar que mi niñez, yo nunca tuve juguetes, nunca tuve ni un solo carro, pero realmente no fue necesario, hermano, porque usted siempre me puso a la orden esa colección tan espectacular que tenía, güey, por eso no salía de su casa, no por usted, ¿no? No, mentira, Lucas, gracias, hermano. Su amistad siempre ha sido la mejor, lo recuerdo, de niño, de joven, en parrandas, en todas las cosas. Un abrazo muy grande y que siga cumpliendo mucho más. Por favor, esa colección la deben tener sus hijos en este momento. Si no la tienen, por favor comiénces el armado. No es justo. Un abrazo. Cuídense. Rec, ya, fuera. ¿Claqueta? Eso. Muy bien. Viejo Book, muchos años sin vernos. Igual eso no importa, ahí estamos, siempre hemos estado. Para mí, yo siempre me voy a acordar de esos años. Fueron muchas primeras veces juntos, no desde el punto de vista pervertido, morboso, que está pensando José. Pero crecimos juntos, literalmente, no crecimos mucho porque digamos que la estatura nunca nos ayudó. Pero sí nos hicimos grandes juntos y eso para mí siempre va a ser un honor y uno de los mejores recuerdos que tengo. Nada, viejo, me acuerdo mucho de usted. Me gustaría que nos viéramos más seguido. Ya nos veremos. Tengo un poema que rescate de un viejo poeta colombiano. Dice, para mí. Es que me toca leer. Dos cosas tiene Colombia que no tiene Perú. El salto entre que en Dama y un amigo como yo. Poesía pura. ¿Qué más podemos decir? Podríamos quedarnos aquí, pero vamos a quedar aquí porque tengo una depresión con Pumbo. Yo, Lucas, un abrazo. Ahí nos veremos. Yo arranco con Hermann y después... No, 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 arranqué con él y después yo. Y yo después digo... Sí, 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 sí. ¿Sí? Bien, bien, bien. Me puse nervioso, Feli. Espérenme, espérenme, me concentro. Está tarde. Está como hijo. Topa. Pero practica como topa. Bueno, eso no es. Cuando te pregunte, como amante. ¿Quién es el mejor amante? Tú te vas a gritar. ¡JOSÉ! Tú quédate de segundo lugar porque el mejor amante quiere decir que tú vas a gritar. ¡Vámonos! Bueno, usted me dice cuando, papá. ¿Ya? Hola, Lucas. Bueno, Lucas, no, este es un mensaje más dedicado a Marta y a Jairo porque tienen el mejor hijo del universo. Le voy a preguntar a cualquier transeúnte por aquí, por ejemplo, señor, ¿Quién cree usted que es el mejor hijo del universo? Lucas de Barranca. ¿Quién dijo? Lucas de Barranca. Lucas de Barranca. Este mensaje también va para Tata. Tata, tú tienes el mejor hermano del mundo. Le voy a preguntar a otro transeúnte por aquí. Señor, disculpe. ¿Quién cree usted que es el mejor hermano del mundo? Lucas. Lucas es el mejor hermano del mundo. Y también para los niños porque tienen el mejor papá del mundo. El número uno. Hice la consulta también de quién quedó como el mejor amante del mundo. Ahí sí quedaste de segundo porque el primer lugar lo ocupó... ¡JOSÉ! ¡JOSÉ! Gracias, gracias. Muchas gracias. Eres talla 35, Lucas, el zapato. Quedaste de segundo. Pero bueno, Lucas, te quiero mucho. Gracias por hacer el año 96, el mejor año de mi soltería, de mi juventud. El año más feliz de todos. Que Dios te bendiga, te queremos mucho. Y espero que nos veamos pronto, que celebres por año estos 40 años con muchas bendiciones. Chao, Lucas. Chao, Lucas. Dios, Lucas, hermano. 40 años. Uno llega a los 40 años y sufre, parce. Y dice, mire lo que nos toca a nosotros. Él es más viejo que yo. Va para 43. Yo tengo 42. Increíble que el único recuerdo que guarde de Lucas es cuando me decía cara de nepe. Pero ¿qué tiene cara de nepe? No, no, no. Bien, parceros, que no hay nada más que decirle. Yo te lavé uno, queríamos hacerte otro compañero. Feliz cumpleaños, papadito. Y este se me había olvidado del video que yo te mandé. Nunca pude decir el... Zas, parce. Zas, parce. No, no, me salta. Un abrazo. Un abrazo. Molina, ¿cómo estás? Nosotros siempre tuvimos una infancia privilegiada. Siempre creí eso y siempre pensé que había sido porque habíamos tenido unas condiciones de vida ideales. Pero no fue por eso realmente. Fue porque siempre tuvimos un buen amigo al lado. En el caso mío, fue usted. Si me trato de acordar desde cuándo fue eso, no me da la mente porque desde que tengo uso de razón usted estaba ahí. Desde que vivimos en el recreo, luego cuando nos fuimos a vivir al 25 de agosto, allá conocimos con todos los amiguitos que teníamos de infancia. No tiene nombre, ni apellido, ni memoria para mencionarlo. En el colegio estuvimos juntos en todo lo que pudimos. En cuanto a actividad pudimos estar juntos, lo hicimos. Y ahí nos aprendimos a conocer, a jugar, a respetarnos, a pelear, a disculparnos y a vivir una vida muy equitativa y muy pareja. Y eso es algo que yo hoy por hoy difícilmente encuentro con alguien. Y eso es algo que tenemos que atesorar. Luego nos graduamos, nos fuimos del 25, como tenía que ser. Ahí teníamos 20 años y hoy tenemos nuevamente otros 20 años más. Y podría pensarse que realmente no sabemos nada el uno del otro. Y aunque realmente eso sea así, no quiere decir que seamos malos amigos o que tenemos una falsa amistad. Simplemente somos dos personas que tomamos caminos de vida que nos separaron. Y bueno, nada, aquí está ese momento, ese lugar y ese es el ahora y eso es lo que importa. La esencia, lo que estamos ahí es lo que nos representa. Dicen que de los 20 a los 40 es cuando los hombres, cuando nos hacemos hombres. Yo realmente no creo que eso sea válido si uno no tiene en cuenta los primeros 20. Y es por eso que yo quiero mandarles un mensaje a usted hoy, porque usted estuvo ahí en los primeros 20. Usted estuvo ahí en los primeros 20 años de mi vida, ayudándome a definir parte de la esencia de lo que yo soy hoy. Y espero yo haber sido algo en la suya. Así que por eso yo hoy le doy gracias a Dios por haberlo tenido ahí, por haber tenido mi vida, la oportunidad de estarla compartiendo con usted. Por haber pasado momentos maravillosos de los cuales tengo los mejores recuerdos de la vida. Espero que haya otros 20 más. Celébrelos, disfrútenlos al lado de su papá, de su mamá. De tata, pásela delicioso, dele gracias a Dios. Reciba un abrazo gigantesco de parte mía. Y nada, feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Chao. Hola, Luquitas. Quiero decirte, confesarte que estoy en mora de este video, porque el fin de semana pasado estuve en Barranca. No lo había mandado porque quería hacerlo en Barranca. Quería ir hasta tu casa, quería mostrarte la casa y quería hacerte el video con un bocachico al lado. Pero no pude ir hasta tu casa, estuve en Barranca. Pero por toda la actividad que tuve y por todo, digamos, que es lo que tenía que hacer, no pude hacer el video como quería. Entonces, desafortunadamente me quedé con las ganas de mostrarte tu casa de nuevo. Quiero decirte que te recuerdo muchísimo y que yo tengo un cariño inmenso por ustedes. Aparte, pues, Flor Sandra, porque fue mi vecina y miles de cosas. Pero contigo recuerdo tantas cosas de tu casa, de tu familia, cuando jugábamos cartas, cuando jugábamos voleibol en el barrio. Tantas noches hablando en tu casa, en tu cuarto, hasta infinitas horas, como cuatro pelagatos, hasta las 15 de la mañana hablando y hablando. Quiero confesarte que tenía mucho miedo cuando me llevabas en la moto. No porque manejaras más, sino porque siempre le he tenido mucho miedo a las motos. Y creo que, yo creo que la primera moto, tal vez en la que me monté en la vida, fue en la tuya. Entonces, siempre tuve mucho miedo a la moto. Pero siempre te recuerdo, lo recuerdo muchísimo, me encanta el hogar que tienen. Lástima que no podamos vernos más seguido. Pero aquí tienes una persona que te quiere muchísimo, que me alegra mucho de todo el pasado que tuvimos juntos y todos los momentos que vivimos. Que pues ya, ya uno lo recuerda vagamente, pero que están ahí. Feliz cumpleaños, ojalá pudiera pasar más cumpleaños al lado de ustedes para hablar infinitamente y reírnos con locura. Les tengo muchísimo cariño y te tengo muchísimo cariño. Te mando miles de besos de cumpleaños. Y espero verte pronto cuando vengas por acá. Un abrazo muy especial. Chao. Quería que la conocieras. Y bueno, queríamos desearte un feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. No se les olvide que después de los 40, sigue el examen de la próstata. Sin falta. Espero que la pases bien. Mi hermano, un abrazo, recordámoslo mucho. Saludes a toda tu familia. Y cuídense bastante. Espero que podamos verlos y ver cómo están creciendo estos hijos que son maravillosos. Minkas. Tomás viejo. Hermano, mañana es tu cumpleaños. Y pues conmigo, quería enviarte un saludo muy especial, un abrazo. Que felicitaciones, por eso los 40, muy bien logrados, venidos, en familia. Y como puedes ver yo también ya a los 40, voy atrasadito, pero voy detrás de vos. Lucas, te presento a mi pequeña hija, hermosa Alicia, nació ahora el 10 de febrero. Lucas, al fin se nos ocurrió, se nos prendió el bombillo. Aquí estamos los dos. Te queremos mucho. Un abrazo para Sandra, para toda tu familia, para todos tus hijos. Están muy lindos y son todos unos campeones en fútbol, como su padre y como su abuelo. Un abrazo. Lucas, te quiero mucho, mi hijo. Te quiero muchísimo. Quiero lo mejor para ti, para tu mujer, para tus hijos. Lógicamente para Dios, Jairo, para Marta. ¿Quién sabe si ellos están con ustedes? No hemos sabido nada. Y la niña Natalia, que la adoro. Quisiera volverlos a ver. Cuando vengan a Colombia, recuérdense que aquí estamos en Barranquilla. Para que lleguen hasta acá, vengan y se dan un pasadito por el mar. Un abrazo grande, mi hijo. Los quiero muchísimo. Que estás cumpliendo 40 años y que del monito, travieso y rebelde, no queda nada. Pero así, te llevo en mi mente. Te mando un abrazo súper grande y que cumplas muchos años más. Hola Lucas, estamos pensando en un monito de 90 cumpleaños. Queremos mandarte un abrazote. Un recuerdo que ustedes nos de cuando nos recibieron por allá. Espero que pases súper rico. Un abrazote. Chao. Lucas, te deseamos lo mejor, lo mejor en estos 40 años. Esta es la familia reunida. Dani ya te escribió aparte o te grabó el video aparte porque está viejo. Pero de todo, recibo un abrazo muy grande en estos 40 años. Hola muchachito de Dios. Nos parece que hace pues 5 años que estábamos allá compartiendo contigo. Nos alegra mucho que estén muy bien. Hemos sabido de ti, de tu familia. ¿Cómo están los hijos y Sandrita? Te mando un beso muy, 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 muy grande. Que pases un feliz cumpleaños. Sí, al hermano mayor en sus 40 años hoy. Por ahí les hemos estado haciendo seguimiento al avance de la nueva promesa del fútbol. No, un abrazo. Feliz cumpleaños. Y esperamos verlos pronto. Chao. Lucas, me enteré que estás cumpliendo 40 años y pues nada, quería mandarte un saludito. Decirte que a pesar de que hace mucho no nos vemos, nos llevo a todos en el corazón. Y me da un beso y un abrazo gigante de cumpleaños. Hola Lucas. Hola. Hola Lucas. Te mando este mensaje desde aquí, de Medellín. Te deseo un feliz cumpleaños. De verdad que nos acordamos mucho de ti. Y que pases unos días muy felices en unión de tu esposa, de tus hijos. Que estés disfrutando mucho de ese país. Que sigas triunfando como lo has hecho hasta ahora. Y los recuerdos que tenemos tuyos y de Natalia, siempre han sido muy lindos. Saludos. Saludos de Marta. Más adelante te mandaremos un video del saludo de Marta. Hola Luquitas, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Empiezas una etapa muy linda a los 40. Es una etapa llena de cosas grandes. Te deseo lo mejor y mil bendiciones. Recuerdo de niño cuando nos colaboraste con aquella nevera. Eso fue un gesto muy generoso de tu parte. Donde veías realmente tu capacidad de servicio, de colaboración, de amor y de un alma grande que se despliega llena de bondad. Así ha sido siempre. Te quiero muchísimo. Que Dios te bendiga siempre. Adiós. Hola Luquitas, feliz cumpleaños. No puedo creer que tengas 40. Te ves súper bien. Tienes una hermosa familia y me acuerdo todavía de esos días que jugábamos tapas en los viajes familiares o cuando quemábamos el muñeco en el 31. Qué nota, ¿no? Bueno, no sé si te han pasado los años. Te deseo mucha felicidad y un feliz cumpleaños. Un beso. Chao. Yo Lucas, ¿qué más? Feliz cumpleaños, hombre. Está muy conservado. Por acá te recordamos mucho. Un abrazo muy grande, hombre. Y pues hermano, hasta que nos veamos. Chévere. Un abrazo muy, muy grande. Hola, felicitaciones. Qué pesar que no podemos estar contigo celebrando este día, pero te acompañamos de corazón. Esperamos otros 40. Te queremos mucho. Chao. So, Lucas, we want to wish you a really happy birthday, un feliz cumpleaños, que aunque no te veamos mucho y hace tiempo no hablemos, te queremos mucho, te recordamos y esperamos que nos podamos ver pronto. Y que Dios te siga bendiciendo junto con tu familia y que tengas un felicitísimo cumpleaños. Te queremos mucho, ¿ok? Y un feliz cumpleaños, Lucas. Un feliz cumpleaños. Chao. Ok, a one, a two. A one, two, Monica. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We love you, Mr. Lucas. We love you, Mr. Lucas. We love you, Mr. Lucas. I'm waiting for Theo Lucas's birthday. Wow. Yes, sir. Well, did you know that he's turning 40? What? No. No. 40. 40. So, do you have this present for us, birthday? Me? Yes. Of course I do. Why wouldn't I just let me go and check it out? Let me go. 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 Okay. Yeah. Yeah. Very cool. What do you think can react to that? I'll be personally, to the heart. What do you think he's going to love it? He's going to love it. I'm pretty sure that's really neat. Easy. Yes, it is. Just happy birthday, Theo Lucas. We love you. Happy birthday. That's a squirrel. A squirrel. Sorry. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. to you. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, Theo Lucas. Happy birthday to you. Cut, cut, cut. That's a little good. What? That's a little good. Happy birthday, Lucas. Yay. Happy birthday, Lucas. Good luck, Jets. Okay. Say bye. Bye. Adios. Bye. Happy birthday, Lucas. Love you. Love you. Hey, Lucas. Happy birthday, hermano. I was inspired to write a song just for you, for your birthday. So here we go, all the way from frosty cold, central New York. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da May God bless you with a wonderful day. I love you, Lucas. Okay. Okay, right. Are you in the water? Yes. You're in the water. Don't feel like going home, so I'm gonna sit right here on the edge of this pier. And watch the sunset disappear and drink a beer. Funny how the good ones go too soon, but the good Lord knows the reasons why. I guess sometimes the greater plan is kind of hard to understand. Right now it don't make sense. I can't make it all make sense. So I'm gonna sit right here on the edge of this pier and watch the sunset disappear and drink a beer. I'm gonna sit right here on the edge of this pier.